Porque no lo pienso repetir más veces. Coge aire, cierra los ojos y sonríe. Este es el himno de las mujeres sin importar de qué están hechas. Ellas, nosotras, somos magia y fuerza en nuestras mayúsculas. Basta de que sobremos, de que se los valore por lo opuesto, de que miles de nosotras tengan que esconderse por miedo, por saber de más o por considerarse de menos. Cansada de que nos tienden de débiles, de cobardes y de florero. ¿Por qué no? Porque tengo corazón, ojos y manos. Porque puedo viajar hasta la luna y volver sin haberme hecho daño. Porque sé, tanto como los hombres. Porque a mí también me gustan las motos. O por el simple hecho de que soy persona. Sí, ahí está la clave. Porque soy de carne y hueso y por ello soy libre como tú. Este es el himno de las mujeres que tienen miedo a ir solas por las noches por si los lobos se las comen. Aquellas que cobran de menos por trabajar de más. Aquellas que no se quieren o que se esconden tras los golpes. Escúchame bien, porque no lo pienso repetir más veces. Tenemos la capacidad de mover el viento, de crecer, de triunfar, de querernos a nosotras mismas. Que no quiera ninguna menos en este mundo. Que me quites la ropa, pero solo si yo te lo pido. Solo si quiero, si me dejo, si tengo ganas y sin ningún miedo. Conmigo no funcionan los gozales y por ello gritaré que soy mujer. Que soy libre y que soy feliz. Que puedo ser jefa y mala a la vez. Que no quiero que me tachen, que me violen ni que me toques. Estas palabras son para recordarte a ti, mujer. Que vales más que las tallas, las básculas y los insultos. Que no estamos aquí de paso. Que quienes mandamos en nuestra vida somos nosotras. Y que nunca te quedas con las ganas. Nuestro día es siempre. Así que por favor, a toda mujer que me está escuchando, sin importar edad ni raza. Quería decirte que estás más guapa cuando luchas por tus sueños. Pero aún más cuando los consigues. Y haces oídos sordos. Y no por el hecho de ser mujer, como se suele decir. Sino por el hecho de ser persona. Que se entere todo el mundo. Soy mujer y soy feliz de serlo. Muchas gracias compañera. La verdad, chicas, mujeres, todas, compañeras, hermanas. Es de agradecer la gente joven, mujeres y hombres que venís aquí a esta manifestación, a esta convocatoria. Gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias. Vamos a triunfar. Estamos triunfando desde hace dos siglos. En nuestro movimiento feminista de igualdad de derechos de la mujer. En este mundo patriarcal que va desapareciendo poco a poco. Y que cada vez más hombres están con nuestra lucha. Felicidades a todas, mujeres, dones, del mundo. ¡Chibres! Yo os quiero dedicar... Perdón por los ruidos. Os quiero dedicar un poema porque no quiero dejar de esta convocatoria sin compartir con vosotras, hermanas mías, del mundo, hermanas de corazón, hermanas de camino, amigas, compañeras, camaradas. Quiero compartir un poema de la Madre Tierra. Se llama La vida entera. Y se la dedico a toda la población indígena del planeta Tierra y a todas las mujeres y hombres que luchan por el planeta Tierra. Pues a ver, yo en verdad he venido sola, no he venido con nadie. En plan, venimos del Instituto Chabás. Y venimos a reivindicar que en la igualdad a la mujer, el que cobremos igual, el que no se nos trate como, por ejemplo, los insultos de zorra, perra... Porque realmente no son insultos tan, ¿sabes? Que estamos hartas de no poder caminar por las noches tranquilas, de que cada vez seamos menos las que podamos gritar. Estamos hartas ya de no ser tratadas igual. Muy bien. ¿Qué actos habéis hecho hoy? Si los puedes nombrar así muy rápido. Y qué actos, sí. Hemos recitado poemas, los hemos puesto por aquí, y hablamos en otras canciones, como por aquí, como Bajata, Berra... Todas esas canciones que reivindican lo mismo que nosotros estamos reivindicando. Y la verdad es que juntos lo hemos podido con todos. También las mujeres tenéis un papel importante para esto que ha salido de las jóvenes. Y jóvenes que vais a los viernes del contracambio climático, lo veo muy importante. Y que vosotras os unáis y nos convoquéis a las organizaciones ambientales de mayorcitos, porque vamos a venir si nos invitáis. Vale, entonces, ¿cómo vais? ¿Me puedes hablar de este tema, las mujeres y tema medio ambiente, que sois protectoras de la madre tierra? ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Y si el día 15 vais a hacer algo o aquí en Deña no se va a hacer nada? El día 15 aquí en Deña se hará una manifestación por toda Deña, tanto aquí, se caminará por la calle Campos, todos los segundos para... La tierra se llama la vida entera, la vida entera, la vida entera en la tierra que estamos destrozando a pasos acigantados. ¿Qué estamos haciendo, queridos hermanos? Ella se merece un cielo de protección y amor, unas manos cálidas que saquen de ella los mejores frutos y todo su esplendor. Tomemos ya conciencia, cojamos el timón, vamos a sanarte, tierra, te dedicamos la canción de nuestro amor profundo y de nuestra propia sanación. Alcemos las manos, alcemos el vuelo, la tierra sanará, el futuro es nuestro. Aquí en Deña, el día 15, se hará una manifestación aquí y por toda la calle Campos, la hora no se empieza a ver si ahora va a ser, pero haremos totalmente exceso de nuestro número contra el cambio climático porque estamos viendo que la gente se está concienciando de que si no paramos esto, el mundo se va. Quiero dejar un tema como es la diosa en este día de las mujeres, que es nuestra gran madre cósmica. Para la diosa, sobre la bendita mar y su luz escribiré mis poemas, a raugales, a fuentes inmensas. Me entrego a su poder, vital, incesante, declarándome hija de la poesía, que me acoge en su seno, que me da la libertad de expresar mi alma y sus alegrías. Bien amada la fuente, madre de mis días, te venero y te ensalzo, diosa vida mía. Cada día de mi vida, vives en mí como luz de agua, como un ser dorado de luz. Llenándome de bienes y de esperanza, bebo de tus mieles, sin arrogancia, humilde, sincera, arropada. Tú me das la medida y el equilibrio, la luz, el final y el principio, siempre a tus pies, discípula y maestra, siempre tras tus pasos, abierta y discreta, feliz e entusiasmada, en ti me hago plena. Muchas gracias. Convocada desde el Sindicato Estudial de Liestrés, en colaboración Madria, ¿vale? Y volviendo a ir a los colegios. A todos los sindicatos que habéis venido os agradecemos el apoyo, pero no nos gusta que vengáis con las pancartas y mani... ¿Cómo se llama? Mani... No, pero es el momento, ¿no? Sí, creemos que no es el momento, no es el día. ¿Vale? Para tantos sindicatos... O sea, agradecemos el apoyo, de verdad, pero creemos que no es el día ni el momento. Sí, no es el día en realidad de sacar las banderitas y repartírselas a los niños que no saben ni siquiera lo que están llevando. Está bien que traigáis vuestras pancartas, que pongáis vuestros... Estamos todos, o sea, aquí cada uno es quien es y todos somos bienvenidos, mujeres y hombres, a compartir esta lucha. Pero tratar de no invadir, digamos, y politizar... Es política, porque es política este movimiento. Pero no invadir con cosas partidarias y de sindicatos, porque al final se ven más nuestras banderas que toda nuestra lucha, y eso no está bien. ¿Qué es eso que piensas? Que los hombres y las mujeres no son nada. Las mujeres forman parte de la vida y no queremos acabar con ellas. Pues que si no lucha por nosotros, por nuestro futuro y nuestros derechos, nadie lo va a hacer, si no somos nosotros. Pues que las mujeres valemos mucho para que nos estén insultando o haguen... Exacto. Y no sé, que formamos parte del mundo todos juntos. Porque estem travessades per desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos. Som payas, gitanes, migrades, discapacitades, racialitzades. Les nostres edades som totes, i som lesbianes, transsexuals, bisexuals, intersexuals, puits i heterosexuals. Per això, la vaga feminista és una proposta aberta en la qual totes i tots podem trobar una manera de participar. Formem part de les lluites contra les violències masclistes, pel dret a decidir l'habitatge, la salut, l'educació, la sobirania alimentària i el laicisme. Formem part de les lluites que protagonitzen les dones que defensen les seues terres i els seus recursos. Fins i tot arriscant la seva vida. Amenaçades per l'extractivisme, les expressis per als nacionals i els tractats de lliure comerç. Contra la llei d'estrangeria i els murs que s'hançin al nostre país. Perquè som antimilitaristes. Estem contra les guerres, que són una de les causes que obliguen a la humanitat a emigrar. Contra els estats autoritaris i repressors, que imposen lleis mordassa i criminalitzen la protesta i la resistència feminista. En quant ens unim al cric global, llençant per les dones de totes les parts del món, enfront de les reaccions patriarcals per l'abans de les dones i l'assoliment dels nostres drets. Per una societat que respecti i valori la diversitat sexual, d'identitat i expressió de gènere. Perquè l'educació afectiu-sexual estigui contemplada en el currículum escolar i siga integrat. Lliure d'estereotips sexistes, racistes i LGTB-fòbics. Perquè l'avortament estigua fora del codi penal. I es reconega com un dret de les dones, tan majors com menors d'edat, i persones amb capacitats de gestar a decidir sobre el seu cos i la seva maternitat. Per a trencar amb les fronteres, el racisme i la xenofòbia que ens travessa, i recórrer tota la societat. Per a garantir els nostres drets per a totes les dones, així com un món on ningú muira en el mar, sense murs, filferros, tanques, etc. Perquè cap a ser humà és il·legal. Perquè es visibilitzi i reconegui el valor i dignitat del treball domèstic i de cures. Perquè puguem tindre vides dignes. I que les administracions públiques garantisquen de forma irresponsable i prioritària els serveis públics i de protecció social. Perquè es trenqui la divisió sexual de treball. Per a construir una economia sostenible, justa i solidària. Per a defensar el comú a través del sopar mútu. A l'Atsal agraeixo a tres dones, haver nascut dona de classe baixa i nació primida. I el tèrbol al sur i el sergi esvolta en la vera. Com és un desastre! Gràcies! Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. I perquè ha costat lluitar-nos sols de les dones i n'espera tot el món. I ja està. Moltes gràcies! Gràcies! Gràcies!